La Red Mundial de Juevenes Políticos es una organización, se reduce, es una organización internacional, tenemos presencia en más de 20 países. Ok, es como la ONU. Reconocida ante Naciones Unidas. Ok. Tenemos esta distinción. Es una rama. De alguna manera. Ok. Entonces, esta distinción de que la ONU te reconozca es una de las... Cosas que favorece a la ONU. Claro, es lo máximo que puede tener la organización. Entonces, lo que se dedica aquí, lo que se hace principalmente es impulsar el desarrollo integral de los jóvenes. ¿Para qué? Pues para que nosotros como jóvenes estemos a las alturas de nuestras necesidades del entorno, pues en el futuro. Porque nosotros vamos a ser quienes tomemos las decisiones de economía, de política, de salud, de... Cultura, de todo. Claro, de todo. Pues vamos a ser el futuro. El futuro. Ahora sí que vamos a ser el futuro del país, ¿no? Sí. El futuro de México. Tiene sueño. El futuro de México. Acá, ¿no? Sí. No vamos a llegar como López Obrador a poner canciones en el mañanero. Ay, no. No, no, no. Qué aberración, ¿eh? Que también tiene un porqué eso. Claro. Ahorita lo platicamos. Clarísimo. Cortina de humo. Bueno, entonces, retomando con lo de la red. La red, sí. Esto es lo que se dedica principalmente. El empoderamiento, el impulsar, el desarrollo integral de los jóvenes a través de actividades que nosotros mismos como jóvenes desarrollamos para jóvenes y para causas sociales también. Ok. Entonces, esta organización es un equipo de trabajo internacional. Somos todo un equipo, somos una red. Entonces, la agenda de trabajo que nosotros traemos en la organización son aproximadamente de más de 15 coordinaciones. Que estas coordinaciones se enfocan en diferentes temas, como lo es educación, cultura, democracia y participación ciudadana, salud, deporte. Diferentes. Son pueblos indígenas. Abarca, la agenda de trabajo es muy grande y abarca los temas que principalmente nos afectan a nosotros y nos preocupan a los jóvenes. Y estas coordinaciones son otorgadas a mismos jóvenes que los cuales dirigen estas coordinaciones. Y a través de estos, pues desarrollamos, nosotros somos los que nos dedicamos a desarrollar actividades, programas. Por ejemplo, ahorita, este mes, el mes pasado, tuvimos una actividad dentro de la coordinación de cultura. Entonces, se desarrolló un concurso de arte hacia artistas juveniles de aquí, del municipio, de nuestro municipio, dentro del marco del apoyo a la diversidad sexual. Entonces, ahí ya se están tocando dos puntos, la cultura y la diversidad sexual, que son también... Sí, es concientización. Claro. Entonces, aquí, pues los jóvenes decidían pintar a través de dibujo digital, la acuarela, era libre, algo en apoyo hacia este sector, hacia la diversidad sexual. Hubo quien pintó el Cerro de la Amoría de Colores, hubo quien pintó a artistas, entonces, de la comunidad. Entonces, esos son uno de los proyectos que hemos llevado a cabo, pero se han llevado mucho más a cabo. Por ejemplo, en Sinaloa, en la capital de... perdón, en la sede estatal de la red, se llevó a cabo, que es Huamuchil, se llevó a cabo un proyecto de menstruación en las calles. Que es un proyecto que realmente nunca se había visto, que es una campaña de concientización y apoyo, donde se acumulan insumos y productos de menstruación. Entonces, todos esos recursos son entregados hacia mujeres en situación de calle. Y claro, va acompañado de conferencias, de ponencias, entonces, es toda una actividad muy grande que esperamos también aquí en Mochis, muy pronto, llevarla a cabo. Así que estén pendientes. Entonces, eso es lo que hacemos. Impulsamos y buscamos el empoderamiento de los jóvenes a través de todo este tipo de agenda y de programas, actividades y de dinámicas que nosotros organizamos para la sociedad. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, por ejemplo, los que están en el gobierno ahorita son conscientes de que ustedes existen. Claro. Están aliados, por así decirlo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque trabajamos principalmente bajo el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que fueron establecidos por la ONU, también conocidos como Agenda 2030, no sé si lo habrás escuchado. Sí. Sí, vino Martín y mencionó la Agenda 2030, pero era enfocada a la nutrición. Ah, ok. Bueno, la Agenda 2030 son aproximadamente... Que era Agenda de 2022, pero... ¿En serio? No sabía eso. Sí, se tuvo que posponer, ¿no? Que saben que no vamos a alcanzar. Sí, dijeron... Oye, tu hogar es chance, me lo traigo haciendo. Pues el objetivo 17 es principalmente la alianza con las instituciones. Entonces nosotros trabajamos de la mano con el gobierno y con las instituciones gubernamentales porque creemos en esto, en el apoyo mutuo que podemos llegar a más personas cuando trabajamos de la mano. Sí. Pero no somos el gobierno. Sí, pues claro. Este, entonces existe la relación con el gobierno, claro, pero también existe la crítica hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque trabajamos, te digo, de la mano con el gobierno porque pues, a final de cuentas, buscamos apoyar. Sí, son un brazo, pues. Claro. Pero no por eso... O ustedes son un brazo de ellos. No sé. Depende. No sé si es peligroso eso, de que ustedes como se encargan de tantos proyectos que al fin y al cabo serían en una sociedad que funcionara responsabilidad del gobierno. No crees que sea peligroso que ellos vean que ustedes están cumpliendo con lo que ellos en teoría deberían estar haciendo y que ya sean como que para un ladito. Que también, o sea, entiendo que ellos también se meten en cosas como infraestructura, el servicio público, servicios urbanos, etcétera. Pero en cuestión de lo que están implementando ustedes, también ellos tendrían que meter mano y no sé si sería un arma de doble filo. Es que de alguna manera les favorece a ellos, ¿sabes? Porque te estás quitando una carga encima. O sea, ah, pues mira, ya no tengo que desarrollar esta actividad cultural, pues hay que apoyamos a ellos y ya nosotros ahí vamos a cabo. Entonces, también les conviene. Entonces, que al final de cuentas es la autoridad, no es el gobierno. Independientemente de quien esté, pues es quien está en el puesto. Y el objetivo principal es ayudar a la gente y hacer algo bueno por la comunidad. E independientemente de quien esté, qué color sea, si es ella, es él, es de tal color, de tal este, este, es la autoridad, ¿sabes? Sí, o sea. Color, sabor. Por color me refiero a cuestión de partidos. Sí, sí. Es la autoridad y es donde están los recursos. La autoridad. Y es donde, pues, donde sale todo, ¿sabes? Hacia el municipio. Entonces, si tenemos que trabajar de la mano con alguien para poder llevar a cabo proyectos que trasciendan, es el gobierno y adelante lo hacemos. Entonces, pero te digo, también existe la crítica ante el gobierno porque no, no porque tengamos esta relación de trabajo. Amistosa. Ya es totalmente ciego confiar al gobierno. Sí, claro que no. ¿Y qué me dices de que el que estaba en la red se postuló para un partido? Ah, es uno de, pues, qué padre. Pero, o sea, que no tiene ninguna opinión al respecto dentro de la red. Porque también vi que firmó una, un papel que también firmó Mario Zamora, que era a favor de la familia, de la profamilia, no sé cómo se diga. Familia, sí, sí. ¿Cómo se le dice? Pero es el Frente Nacional, es el Frente Nacional por la familia se llaman. Ok, las señoras. Sí, que obvio no son señoras blancas, este, católicas, de dinero. Claro que no. Entonces, que también entiendo que lo hacen por la agenda política, porque les va a venir bien en cuestión de, pues, de tener a gente a su lado, ¿no? En cierto punto, que son mayoría, diría yo, todavía establecidas por los gobiernos anteriores, PRIPAN, que impulsan esa agenda. Porque son votantes a final de cuentas. Entonces, mira, la organización no tiene ningún problema si tú contiendes ante un partido político. ¿Por qué? Porque nos llamamos Red Mundial Lejones Políticos, entonces sería muy... Incoherente que no apoyaran eso. Ajá, entonces no hay ningún problema siempre y cuando seas tú como persona quien está con ese partido. Sí. Por ejemplo, yo, Rafael Gutiérrez, puedo contender con tal partido y no hay ningún problema. Y puedo ir a las asambleas, puedo postularme, puedo hacer lo que yo quiera. Pero no soy Rafael Gutiérrez, director municipal de la Red Mundial Lejones Políticos. Claro. Porque hay que separar muy bien estas cuestiones. Pero qué bueno que tomas esta cuestión de la agenda que creo que era una manera de... De llegar a... Una estrategia para tener a más personas. Claro, supongo que... Por favor. Realmente yo creo que fue una estrategia para conseguir votos. Pero realmente sí existe un apoyo, sí existió un apoyo hacia organizaciones pro-LGBT y recibieron apoyos de estos mismos personas. Bueno, no personas, de este... Sí, instituciones. Instituciones democráticas, partidos políticos. Sí, democráticas. Entonces, fue una manera de... Fue una pantalla, ¿no? No sé. De alguna manera, no sé cómo le quieran llamar. Yo solo estoy diciendo lo que sé. Sí. Pero sí hubo un... Sí ha existido. Recientemente apoyo hacia los grupos LGBT por parte de muchas personas. Metidas dentro de esta etnia. Este firma del documento. Ok. Bastante polémico ese documento. Sí. Que mucha gente empezó a quemar a María Zamora de que, oye, este, ¿cómo es posible que estemos buscando bien un beneficio? Y es como que él ni siquiera va a mover las leyes. O sea, él va para un puesto que no tiene nada que ver con lo que sea o con lo que no. O sí. ¿Tú dirías que se había impulsado también el gobernador a poder mover ese tipo de cosas? Claro. Uno pensara que los diputados son los que terminan decidiendo. Pero también ocupa de la mano de con el gobernador. ¿Cuál es el vínculo ahí? Mira, por ejemplo, recientemente cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, salían muchas notas de que Quirino ya dijo que se iba a autorizar la ley. Siempre y cuando los diputados la... Se aseguraron. Sí. Entonces, te debo un poco la información en esa cuestión. Pero creo que una vez que pasa por los diputados, tiene que pasar también por el gobernador para autorizarse. Algo así porque se estaba haciendo mucho hincapié en eso de que va a autorizar o la va a aprobar o la va a aceptar o la va... Pero si él dice que no, ¿no se hace? No, sí se debe hacer. Ah, ok. Entonces, no. Principalmente porque ahorita ya era un mandato de la Corte. Ok. De la Suprema Corte de Justicia. Realmente, realmente los diputados ya no iban a votar como... Están a favor de... Sí, todos los mismos, ¿eh? Sí. Sí, yo no. Realmente ya venían con la indicación porque la Corte... Sí, ya estaba predispuesto. Literal, los había amenazado de que si no lo aprobaban, los iba a cargar el payaso. Ah, y por eso decidieron no asistir. Muchos. No manches, qué rascados, ¿eh? Qué vivas nos salieron. ¿Qué les cuesta decir? Ok, no. Y la generación de Cristal es otra. Ajá, la generación de Cristal es una.